La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 39 al 56. ¡Gloria a ti, Señor! En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, ¡Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava! ¡Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede! ¡Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen! ¡Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes! ¡A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada! Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llenar de luz esos días que el Señor regala en tu vida. El Papa Francisco, en uno de sus últimos escritos, decía que la Virgen es consoladora, y nos enorgullece porque esa es nuestra vocación. Bien, María recibe el consuelo del Señor, el consuelo de la buena noticia para todo su pueblo. Tú serás la madre del Hijo de Dios. Tú serás la madre del Emmanuel, del Dios con nosotros. Y María tiene algo atrayente, algo que tiene que resonar en nuestras almas, porque es ese modelo perfecto, la primera cristiana. Nos encontramos frente a una mujer como ninguna. Ella, después de recibir esa noticia, no se queda allí petrificada, ni mucho menos acomodada o indiferente, sino que sale presurosa por las montañas de Israel. Sale a proclamar con su vida esa buena noticia del Evangelio. Esta mujer sale deprisa, con prontitud, con diligencia, con empeño, con seriedad a servir. Es que todo don de Dios nos lleva a servir, nos lleva a expresar el amor en la caridad. Aproximadamente pudieron haber sido unos 160 kilómetros desde donde la Virgen María salió hasta donde su prima Santa Isabel. Eso es entrega. María y Isabel se sienten anonadadas, sorprendidas porque el Señor se fija en ellas para un plan de salvación para su pueblo. No hablan de otra cosa sino del futuro. Hablan como las verdaderas cristianas que son. Pero nosotros vivimos en un mundo en donde los cristianos no somos consoladores o nos esforzamos poco por serlo. Y nuestro país, nuestra tierra, nuestra comunidad, nuestras parroquias, el mundo necesita consuelo. Ser consoladores como la Virgen María. Llevar consuelo, esperanza. La buena noticia del Evangelio. La entrega generosa al servicio de los demás. Con prontitud. Y para que todos nosotros realmente seamos diligentes. Con espíritu alegre. Y sirvamos a los demás con sincero corazón. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.